Y vamos tomando cerveza Una cerveza quiero tomar Quiero beber para olvidar Lo que me has hecho vas a pagar Por más que yo se pende Quise creer que yo te olvide Pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber Con tu falso amor Ya no quiero verte más No quiero ni recordar Ha destrozado a mi amor Nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te desacordaré Con tu falso amor Una cerveza quiero tomar Quiero beber para olvidar Lo que me has hecho vas a pagar Por más que yo se perder Quise creer que yo te olvide Pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber Por tu falso amor Ya no quiero verte más Ya no quiero verte más No quiero ni recordar Ha destrozado a mi amor Nunca te perdonaré Nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te desacordaré Por tu falso amor Por tu falso amor Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te desacordaré Por tu falso amor Ya no quiero verte más Nunca jamás no quiero ni recordar No quiero ni recordar A destrozado a mi amor Nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te desacordaré Por tu falso amor Una cerveza quiero tomar Para olvidarme de tu querer Nunca jamás te desacordaré Por tu falso amor Música Nunca jamás te desacordaré Una cerveza quiero tomar Un cero amor Un cero amor Un cero amor Un cero amor